Entre cuatro días hay que ver a la nena para ver si todo este medicamento que se le compró fue eficaz y si la leche le cayó bien también. Los primeros días, ¿verdad? Todo le caiga bien. Lo más importante le tiene que ir a los sueros. Vamos a ponerlo. Bueno, ya salimos con la leche. Quita la resuelta de la leche. Luego vamos con los medicamentos. El suero. Este es yetrubita. Se le compró dos frascos de suero. Esto usted tiene que hacerlo a la nena por pocos. Por pocos es muy importante que ella tome de esto para que ella se hidrate. Entonces usted se lo puede dar con jeringa. Y así por poquito, por poquito. Ahora si se lo agarra así en un vasito, pues está bueno. Ahora si no quiere. ¿En la pachita? Ajá, intenta hacerlo en la pachita. Si ella no quiere, intente hacerlo en vasito. ¿Con jeringa? Con jeringa, ¿verdad? No, hasta con la salidora. Pero lo importante es que ella lo consuma. Que ella hiciera este líquido porque la va a mantener hidratada. Entonces así, ajusta. ¿Cuál es el fuego? Eso cuando lo va a destapar, no se va a joder. No, eso no. Eso aguanta, aguanta, ocho, ocho, dieciséis horas. Y se lo tiene que dar por pocos, se recuerda. Por poquito, se lo dejadito y lo puede dar. Sí, mire, porque se lo destapa hoy a las ocho de la noche. Mañana a las ocho de la noche todavía se lo puede dar. Después de las ocho de la noche. Ya no. Y ahorita le puede dar, le puede dar ahorita y en un rato por poquito. Ese no tiene horario acá, a ratito se lo puede estar dando. Pero ahorita póngale que si son las tres de la tarde, las cuatro. Mañana a las cuatro. Todavía se lo puede dar. Después de las cuatro ya no. Vaya, se recuerda que por poquito se tiene que dar el suero, ¿verdad? Luego esto. Eso es inyectado. ¿Esto fue lo que colocaron allá? Sí, eso se lo inyectó. Una dosis. Tiene que ser tres dosis. Ya le pusieron una, hace falta dos. Ahí están las dos. Hoy se le puso a las dos de la tarde la primera dosis. Mañana a las dos de la tarde tiene que ser la segunda dosis. ¿Se recuerda? A la misma hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces ya pasado mañana, otra a las dos de la tarde. Entonces aquí hay que buscar a alguien. Vamos a buscar a alguien para que le den un inyecte a la nena porque aquí ustedes no van a poder inyectarle ahorrar. Aquí ustedes no saben a nadie que ya que no. Ah, ¿se me va a inyectar? No, no, no. Entonces díganle a su mamá que mañana le toca la segunda dosis a la nena a las dos de la tarde. Y pasar mañana la última dosis que es la tercera también a las dos de la tarde. Entonces, venga, le voy a explicar. Le voy a explicar. Este líquido, miren. Este líquido que está aquí lo tiene que vaciar aquí en este foguit. Y aquí le alcanza para la segunda y la tercera dosis. Ahí le salen dos. Cuando usted, cuando le inyecte la segunda dosis, luego tiene que ir a guardar en la red. Lo tiene que guardar en la red porque si no también se pierde. No, 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 no. No, no, no. Entonces ahí está. Y luego, este que es antibiótico, ¿verdad? Sí. El para lactose. El para lactose. El para lactose. Aquí le tiene que dar a la nena este medicamento por cinco días. por cinco días, son doce gotas, ahí trae su gotero, doce gotas, a cada seis horas por ejemplo si le va a dar ahorita son las 3.25 entonces si le da ahorita, usted tiene que contar desde ahorita, seis horas entonces son las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a las 9 y media le tocaría otra vez para que no se confunda tiene que agarrar una hora, son cuatro de la tarde para que a las 4, ella solo empieza a contar a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, a las 10 ahora exacto a las 4 le puede dar este, doce gotitas a las 4 de la tarde ya después le tiene que dar a las 10 de la noche porque mira pues, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son 6 horas después y después de las 10 de la noche, entonces es 10 otra vez 12, 1, 2, 3, a las 4 de la mañana tiene que dar otra vez pero es cada 6 horas cada 6 horas, pero tiene que dar el indicado como es para que usted vea bien a la mente son 12 gotitas aquí están las indicaciones usted no puede leer señor, usted puede leer nadie puede leer de aquí en la casa ninguno ah, bien ah, bien ¿tu hermana? sí, hermana mi viejo baron ¿Quién está aquí? ¿Dónde está? Ahí está, ¿eh? ¿Y qué no nos llama? Canche, vení. Buenas tardes. Buenas tardes. Canche. Vení. ¿Qué grado tienes? ¿Qué? Ah, pero el tercero ya entiende el bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ve? Mira cómo nos puede apoyar en el medicamento de su sobrinita. ¿Ve? Venga, quiere que buscamos. Bueno, solo vas a mirar en el papel de... ¿Sí puede? En huevo a cancilla. Solo para que le diga la hora, todo a ella, para que no se confundan. Así como... Como este medicamento, mire, este es para la tos. Entonces, aquí le voy a poner una vez para la tos. Esto ella se lo tiene que hacer por cinco días. Cada seis horas. Son dos gotitas. Dos gotas. Usted puede leer, ¿verdad? Aquí dice, dar dos gotas. Cada seis horas por cinco días. Sí, sí. Bueno, entonces, yo le explicaba a ella, que si ella se lo empieza a dar ahorita, ahorita con las tres y media. Si ella se lo empieza a dar a las cuatro de la tarde, entonces, cuando sea a las cuatro de la tarde, le da las dos gotitas. Luego, después, luego, tiene que contar seis horas para darle las otras dos gotitas. Entonces, si se lo da a las cuatro, tiene que contar seis horas. Entonces, son las cuatro. Serían cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son las seis horas, mire. Entonces, a las diez de la noche le tocaría otras dos gotitas. De las diez de la noche, tiene que contar otras seis horas. Cuatro de la mañana. ¿Cuánto sería? Yo quiero ver si me lo haces. Entre dos. A la una, a las dos, tres, cuatro. A las cuatro le tocarían las otras dos gotitas. Y ahí, a tu hora le toco las otras dos gotitas. Tocaría más de las cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De la mañana. Ahí está. Así lo tenéis que hacer, ¿oyó? Si no, tenéis un favor de decirle a ella el olorado. Entonces, esto es para las dos. ¿Y cuál es esto? Son inyecciones. Esta es la... Son inyecciones. Ajá. Entonces... ¿Ya le pusieron una? Estas son tres dosis. O sea, tres veces. Allá con el doctor le pusieron una a las dos de la tarde. Ajá. La segunda dosis le toca mañana a las dos de la tarde. Y la tercera dosis le toca pasar mañana igual a las dos de la tarde. Ajá. Entonces aquí le voy a apuntar yo. Y a las dos. O sea, así, ¿por qué? A las dos de la tarde. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Mañana a las dos y después a la mañana a las dos. Ajá. Entonces, la inyección se la va a poner. ¿Aguela es de él, verdad? Sí. Ajá, ella puede poner inyección de por su mamá. Sí, ¿qué tal? Y entonces, miren. ¿Es dos centímetros tú pareces de una? Este... Un centímetro. Ajá, un centímetro. Este líquido lo sacan con agujas, con la pelín. Y lo... Y lo... Ese en aquí. Ustedes tienen que regalar el pollito. Y ya de aquí tienen que agarrar el centímetro. Si de ahí el rato lo tienen que agarrar el mal rato. Y entonces vamos a hablar con la vecina para que le haya permiso de guardarlo ahí. Y ya para la otra hoja que te hubiera pasado mañana, se le dan. Y se la ponen otra vez a la vez de la sal. Ajá, ok. Bueno. Ahora esta es vitamina. Esta es vitamina. Esa es tomada. Esta la puede dar entre cualquier tipo de jugo, ¿ah? Ajá. Lo único que se le está para las cuatro, hasta las cuatro de la tarde le puede dar. Después de las cuatro ya no le puede dar. Entonces se pasa. Es suero, es tomada, así no tiene horario. No tiene horario, lo pueden hacer poquito a poquito, durante todo el día. Ahora la leche sí tiene horario. La leche, mira, esa leche abre una caja y la tiene que ir a guardar a la red porque si no se arruina. Ajá. Entonces se le va a dos oídos a la mena cada tres horas. Cada tres horas. Ajá. ¿Y de ahí qué? ¿Usted lo hace medicamento hoy? Sí, todo esto. Y de ahí faltan los... Tiene que hacer los dos exámenes que ya tiene que... El de orina y el de ese. ¿Va? Cuando entonces eso es lo que tiene que llamar luego cuando ya esté. Porque no tiene que pasarse mucho tiempo sin frascar. Aquí están los frascos, ¿ves qué? Los frascos. Este es el frasco para... Para... Y ese. Aquí está la... Esta es la paletilla para que lo tomen de dónde y lo... Y este es el otro que es de orina. Eso se lo ponen en la partecita de ella. Ya, este la abuela debe saber cómo se usa. No, pues hago eso usted. Allá lo está. Ahí se ponen para la muestra. Y aquí está... Estas aquí están las jeringas que van a servir para... Como la... Para inyectarla. Para inyectarla. Y también puede usarla para darle el suero, ¿no? Esta puede usarla para darle el suero. Si no lo quiero tomar ahí. Y aquí se puede inyectar mañana o pasado. Ajá, ahí están ahí. Ahora sí la abuela, la abuela, no puede que diga. Luego así para buscar a alguien quien le viene a poner. Acá. Como ellos son niñitos, pues son especiales para la mamá. Es muy importante, Ana María, que todo usted le dé a la bebé, como lo indicó el doctor, para que la nena se recupere. Es muy importante, ¿no? Y le vamos a dejar el número de teléfono para cualquier cosa y que nos llame. Si su abuela, en dado caso, no puede inyectar a la nena, nos dice. Así nos lo presteamos a una persona para que un inyecto, ¿ya? No. No.